Bueno, ahora vamos a hacer uno de los pinchos también estrella aquí de Casa Urola que es una brocheta de pulpo y papada de cerdo ibérico que lleva una sopa de patata y ajo, una berza salteada y nada, y un aceite de pimentón. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar, lo primero que haríamos tenemos el pulpo cocido, ya tenemos hecha la brocheta y lleva la papada en medio. Es una mezcla que a mí con el pulpo, que es un sabor marino, es un sabor potente para mí el cerdo casa muy bien. Sería un mar y montaña este pincho. Y nada, esto lo que haríamos es marcarlo en la plancha un poquito. Por otro lado, la berza, lo que vamos a hacer, tenemos aquí una sartén preparada, es la en crudo, cortada en juliana, la añadimos aquí y la vamos a poner ahora al fuego. La salteamos un poquito, le añadimos un poquito de sal fina para que sude y luego al final lo que haríamos es taparla para que el vapor se quede dentro y sea un salteado y a la vez se cueza un poco esa berza. Le va a dar una textura crujiente muy agradable. Ya lo dejaríamos un poquito más y ya con este tipo lo dejaríamos ya piloto tapado para que el vapor se termine cociendo. A la brocheta de pulpo le daríamos ya la vuelta. Por otro lado tenemos una sopa hecha de patata, sopa de patata ajo, que es una creme puré de patata ligero, que lo que sería la patata es totalmente distinta a la otra. Aquí hacemos tres o cuatro tipos de puré de patata. Yo soy un amigo, me gusta mucho la patata, me gusta mucho hacer puré de patata, pero esto sería como una sopa que llevaría un refrito de ajo y llevaría un poco de caldo de cocción también en el pulpo. Entonces es un puré de patata totalmente distinto. Es más ligero, tiene que ser una sopa ligera, lo trae en espuma y con aceite de arbequina aquí es un aceite de ajo, un refrito de ajo. Que al final sería un plato, sería como una pulpo a la gallega con un poquito de escargot. He hecho de otra manera. Entonces ya la brocheta ya la tendríamos. Y ahora le daríamos un pequeño golpe, un minuto en el horno para que caliente bien. Lo que estamos hablando, son pinchos rápidos, son pinchos ágiles, hay que hacerlos, que la mecánica sea rápida. Lo meteríamos un minuto y ya lo montaríamos, lo que sería el plato. Entonces, bueno, pues si queréis ya podemos empezar, mientras se está calentando el pulpo, podemos empezar ya a montar el plato. La base del plato. La base del plato va a ser esta berza, que ya estaría, ¿eh? El vapor ha hecho que se cueza un poquito, se saltee un poquito y pondríamos en la base, pues, un poquito de esta berza. Alrededor, esta ya veis que es bastante ligera, esta sopa que le llamamos nosotros, de patata y ajo, ¿eh? Tiene que un saborcito a ajo rico, que también le va muy bien al pulpo. Ya tendríamos. Ahora ya lo que haríamos es sacar del horno este pulpo, que ha estado un minutito más para que se termine de calentar bien. Marcado primero, lo hemos marcado primero en la... en la plancha y luego un minutito, le pondríamos la brocheta aquí. Jugaríamos ahora ese aceite de pimentón de la vera, es una mezcla de pimentón dulce con pimentón picante, con aceite también, con un ligero perfume ajo. Le haríamos unas líneas y luego, como siempre, pues, le pondríamos un poquito también, que le va muy bien a este, un poquito de este pan, de este panko frito, por encima. Y donde está el pulpo, dos escamitas de sal. Bueno, y este sería, pues, la brocheta de pulpo y la papada ibérica. Y nada, yo soy Pablo Lobrilo Rodil, aquí cocinero del restaurante Casa Aurola, aquí en la parte vieja. Yo os estoy presentando un poco, pues, los pinchos que hacemos en la barra. Aparte del restaurante, pues, también en la barra funcionamos y con lo que son un poco los pinchos que más éxito están teniendo aquí en la barra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!